Hoy en la serie Cabo Pulmo, el acuario del mundo, de por el planeta, se sabe que en este lugar hay 3 mil especies diminutas. Los especialistas estiman que puede haber muchas más. Es un trabajo de mis compañeros Alberto Tinoco Guadarrama y Benito Sánchez. GNP Seguros presenta, vivir es increíble, por el planeta. El mundo de los pequeños organismos bentónicos se esconde en los recovecos del arrecife. Entre los pólipos y sus formaciones de coral, o en el fondo arenoso. Estas son anguilas de jardín. Son peces anguiliformes, que forman grandes colonias y tratan de pasar desapercibidos. Se ocultan mientras recorremos el fondo arenoso, y vuelven a asomar su cabeza tan pronto nos vamos. Pero lo que buscamos es mucho más pequeño. Son las criaturas más hermosas del mar. No es fácil encontrarlas, pero tenemos suerte. Este es un dórido de agasís. Su talla promedio es de 80 milímetros. Si observa bien la imagen, podrá distinguir sus pequeños ojos situados debajo del tequilo de su cabeza. Estos pequeños animales son incapaces de percibir imágenes. Únicamente pueden medir la intensidad de la luz. Se trata de moluscos, como los caracoles, pero que dejaron sus caparazones. Se les llaman nudibranquios, porque sus branquias están expuestas, como una especie de penacho sobre su manto. Pero estos moluscos son venenosos, generan secreciones tóxicas y células urticantes. Entre más coloridos son, más venenosos. Esta es la danzarina mexicana. Es una especie abundante en el Pacífico Mexicano. Aquí observamos la telja rosada. Apenas mide unos 25 milímetros. Ese nudibranquio es la mitad de la uña pequeña de tu dedo. Es una cosita chiquitita y además se está moviendo, porque va caminando. Entonces, es ver dónde vas a poner el tripié, cómo lo vas a poder mover para seguir y que no se te salga de poco. Y si encontrar un solo nudibranquio puede ser una misión casi imposible. Registrar dos de la misma especie que podrían estar apareándose es todo un reto. Se trata de la diosa del mar y son dos individuos que mueven sus branquias vigorosamente. Apenas miden unos 40 milímetros. Mientras, un Blenny asoma su cabeza y nos observa. No es que esté nervioso, pero mueve los ojos de forma desorbitada. Pero la joya de la corona se oculta en este pequeño coral. Es el pez sapo de Comerson. Una extraña criatura cuyas aletas pectorales tienen forma de pies. Y cuando se desplaza, pareciera caminar en el fondo marino. Algo realmente extraordinario. Mañana, la sorprendente biomasa de Cabo Pulmón. Vivir es increíble. Por el planeta, GNP Seguros presentó...